Grupo Cero Televisión Buenos días a todos, estamos en el programa Tu Salud Cuenta de la televisión Grupo Cero y bueno, hablando de medicina integrativa no podía faltar un programa sobre medicina ambiental y tenemos a una de las mejores especialistas en España del tema que es la doctora Pilar Muñoz Calero la doctora Pilar es especialista en pediatría, neonatología, estomatología y adicciones y además ahora mismo es presidenta de la Fundación Alborada desde su fundación, ella fue la que la creó es una de las fundaciones también más importantes en lo que se refiere a toxicidad medioambiental y es también responsable de la primera cátedra de medicina ambiental de patología y medicina ambiental de la Universidad Complutense de Madrid así que bueno, tenemos a una súper especialista en el tema muchas gracias Pilar por acompañarnos hoy, un placer estar aquí contigo Muchísimas gracias a ti Ana Andra Bueno, primera pregunta para la gente que nunca ha oído hablar de medicina ambiental ¿Cómo la definirías? ¿Cómo nos aproximaríamos a qué es la medicina ambiental? La medicina ambiental, bueno, a veces me da un poco de rabia que utilicemos todo el tiempo la medicina como si fueran diferentes medicinas es la misma medicina simplemente es cierto que la medicina ambiental bueno, como su propia palabra dice el apellido que lleva de ambiental tiene en cuenta una serie de factores que están en el ambiente que están en nuestro entorno que tiene que ver con lo que hay en el aire con lo que hay en el agua con lo que puede haber en el interior de las viviendas con lo que nos ponemos en el cuerpo con lo que utilizamos en nuestros productos de forma cotidiana y que están de alguna manera interactuando con el organismo y están siendo la causa de muchísimas enfermedades muchísimas patologías que aunque se dice que son raras son raras en cuanto desconocidas pero no en cuanto a frecuencia puesto que cada vez están aumentando muchísimo la frecuencia de las mismas Quizá que no las diagnosticamos o que no las relacionamos con factores ambientales todavía en la medicina convencional ¿no? Efectivamente Muy bien Pilar ¿y qué papel puede jugar la medicina ambiental? Yo iba a decir en la medicina integrativa pero creo que podemos decir en medicina actual del siglo XXI ¿no? ¿qué papel tiene la medicina ambiental? ¿se puede hacer medicina sin tener en cuenta la medicina ambiental ahora mismo? Pues mira, yo creo que no me gusta, me encanta que me hagas esta pregunta porque de hecho además fíjate la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ya en el año 2009 reconoce la medicina ambiental como especialidad transversal es decir, que no la podemos meter como una especialidad más sino que realmente son unos conocimientos que todas las especialidades deberían de tener en cuenta si el neurólogo tiene en cuenta que hay una serie de tóxicos o contaminantes que pueden estar provocando alteraciones neurológicas o el endocrino o el experto en problemas cardiovasculares simplemente lo único que va a hacer es enriquecer sus conocimientos poder aplicarlos y poder seguro que diagnosticar mejorar y tratar muchísimas de las patologías que hasta ahora no había tenido en cuenta como uno de los factores del causante más importantes En ese sentido qué importante que haya una cátedra en la universidad para poder formar a los médicos en esta nueva disciplina que es tan desconocida para la mayoría de ellos Sí, de hecho estamos haciendo una investigación ya desde más de un año en el que estamos vinculando la exposición a una serie de pesticidas con el cáncer de mama y realmente es impresionante los resultados que estamos obteniendo y bueno va a entrar ya en una revista realmente de un gran prestigio que ya lo comunicaremos en su momento pero realmente a través de la cátedra estamos pudiendo hacer mucha investigación mucho estudio mucha formación que creo que es muy necesario hoy día Qué bien qué alegría que demos esta primicia por el programa que vais a publicar sobre mama y pesticidas muy interesante la verdad es que hablando con los especialistas de medicina ambiental entre ellos el doctor Nicolás Solea es impresionante cómo se ha reducido la edad de cánceres de mama de aparición de cánceres de mama de diagnóstico cómo son pacientes cada vez más jóvenes hace 30 años la media era de 70 y ahora hay gente con 25, con 24 con 30 años con cáncer de mama y cómo puede afectar a los factores ambientales en esa incidencia tan temprana Pues quería preguntarte también concretamente ya que has mencionado el cáncer de mama sobre salud de la mujer porque bueno nos escuchan muchas mujeres que son yo creo que son un factor modificador de la sociedad las mujeres siempre hemos sido punta de lanza en muchas transformaciones sociales a pesar de que no se nos reconozca muchas veces y bueno aquí hay muchas mujeres que nos escuchan y quería que nos dijeras un poco por ejemplo en una etapa tan sensible como el embarazo puede afectar los tóxicos al feto puede esta esta exposición materna a tóxicos tener efectos en la salud futura que nos hablaras un poquito de la toxicidad en el embarazo que puede pasar ahí si realmente es un tema muy importante muy desconocido y muy preocupante porque es verdad que cada vez hay más evidencias y más estudios que vinculan directamente muchas enfermedades en el desarrollo del feto además tenemos que saber que los tóxicos los contaminantes que estamos expuestos son liposolubles quiere decir que de alguna manera la propia grasa es capaz de secuestrarlos y estamos hablando de placenta la placenta es pura grasa es decir que a través de la placenta esos tóxicos pueden penetrar y provocar alteraciones en el desarrollo del feto desde el punto de vista neurológico y otro tipo de también problemas no hormonales y por supuesto también pueden ser el origen de muchas patologías que van a manifestarse en la edad adulta es decir que en un principio en ese momento cuando están ingresando en el propio organismo en el feto no se va a ver la consecuencia de forma inmediata sino ya en la edad adulta y que incluso pueden ser transgeneracionales entonces estamos hablando de un tema muy importante estamos hablando de la relación de los lo que llamamos los contaminantes los disruptores endocrinos que podemos hablar aproximadamente de unos 900 o de tipos de tóxicos que entrarían dentro de este grupo de disruptores endocrinos y que además tiene una característica también muy preocupante porque no ha ido segura hasta ahora la toxicología convencional a mayor dosis mayor riesgo mayor daño pero esto no es así con la disrupción con los disruptores endocrinos no se puede hablar de ninguna dosis que sea segura por lo tanto es algo que bueno que fijaros lo que os he dicho en pocas palabras como para de verdad tomarnos muy en serio y estos disruptores endocrinos están en lugares son ubicuos están en muchísimos de los productos que utilizamos de forma cotidiana en productos de higiene personal productos de limpieza en cremas en a través de botellas de plásticos de envases es decir están continuamente en el interior de nuestras viviendas entonces creo que realmente sin necesidad de alarmar pero por supuesto hay que decir y hay que informar para que las personas de verdad estén bueno pues alertas y muy atentos a lo que nos ponemos en contacto sobre todo porque son cosas que se pueden evitar o sea si nosotros podemos y tenemos este conocimiento vamos a evitar esa exposición por lo menos vamos a minimizar muchísimo esa exposición y por lo tanto también vamos a minimizar las consecuencias que sería el desarrollo de estas patologías esa es la buena noticia que se pueden evitar que nos podemos proteger de ellos pero que claro para eso necesitamos el poder del conocimiento lo que se necesita es saber sobre esto pues es súper interesante la verdad todo lo que nos cuentas y con respecto a por ejemplo sabemos que bueno me estaba acordando del ejemplo porque hasta hace muy poquito hasta bueno hasta mediados de los años 60 por ahí se creía que la placenta era impermeable y los médicos dábamos tranquilamente fármacos en el embarazo pensando que no íbamos a producir ningún daño de hecho fue muy sonado el ejemplo del dietil estilbestrol que se utilizaba el estrógeno sintético que se utilizó para se supone mejorar el embarazo y mejorar la salud del feto y que 20 años después empezaron a aparecer en mujeres que habían tomado este fármaco en sus hijas y en sus hijos tumores ginecológicos en las mujeres por ejemplo el tumor de células claras de vagina es muy raro entonces bueno yo creo que ahí pretendimos que la placenta no es impermeable y bueno a veces cuesta cuesta algunos daños colaterales aprender cosas en medicina entonces que importante cuidar el embarazo ¿hay algo específicamente que dirías que darías algún consejo sobre evitar en el embarazo esto en concreto? supongo que habría muchas cosas pero bueno parece que hemos perdido la conexión con Pilar bueno si si no podemos terminar esta entrevista la terminaremos en otro momento muchísimas gracias a Pilar por habernos acompañado hoy espero que haya quedado patente lo importante que es la medicina medioambiental y cuidarnos durante el embarazo porque además no somos responsables solamente de nuestra salud sino que también nuestra salud puede tener impacto en la salud de nuestros bebés y yo solo quería añadir que era lo que quería preguntarle a Pilar que lo importante lo importante que puede ser la alimentación ecológica no comer sustancias que puedan tener pesticidas durante el embarazo pesticidas y otros tóxicos herbicidas etcétera durante el embarazo pues continuamos en el próximo programa muchas gracias por habernos aquí esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 917581940 esto es publicidad conferencia de psicoanálisis con psicoanalistas de grupo 0 te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él en grupo 0 televisión www.grupocero.org